Con la finalidad de que los funcionarios del gobierno del estado se sientan parte de un equipo y sientan la responsabilidad de lo que pasa en la entidad, el Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas a través de su titular Alejandrina Varela, trajo a Zacatecas la conferencia motivacional con Daniel Aviv, reconocido motivador mexicano. El tema de la juventud al gobernador es un tema de atención y primordial. En una reunión él me comentaba, hay que hacer algo con los funcionarios jóvenes del gobierno del estado, que se sientan respaldados, que se sientan parte del equipo. Y por eso el día de hoy es el que nos reunimos en este recinto con la intención de que se motiven, de que se sientan parte de un equipo, que nos sintamos responsables de lo que está pasando en nuestro estado. Que muchas de las veces la actitud o la manera de pensar ante ciertas circunstancias cambia el resultado. Que realmente demos la cara, porque nosotros, el gobierno del estado, somos la cara y la comunicación hacia el público, hacia el exterior. Hagamos un trabajo con responsabilidad, con compromiso, que no por ser jóvenes no podemos hacer las cosas bien y con un impacto positivo. Por su parte, Cristina Rodríguez, presidenta del sistema estatal DIF, reconoció la valía de cada funcionario de la administración estatal. Además, los motivó a hablar bien del gobierno de Zacatecas. Me da mucho gusto que estén en esta conferencia. Me voy a quedar, porque todos somos perfectibles, todos podemos mejorar. Y sé que son inmensamente valiosos y que tienen mucho para dar. Por eso, cuando yo salgo y a cualquiera que le haya tocado una feria diferente, le constará que cuando yo salgo, lo primero que hablo es, hablo bien del gobierno. Porque el gobierno son ustedes. El gobierno eres tu padre de familia. El gobierno eres tu madre de familia. El gobierno eres tu hijo. El gobierno eres tu ingeniero, tu abogado, tu agrónomo, tu cualquier profesión. El gobierno eres tú. Y yo estoy cansada del descrédito del gobierno. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.